¿Qué significa un polinomio en X? Vamos a hacer una operación con polinomios. Tenemos tres polinomios, el P de X, el Q de X y el R de X. ¿Qué significa un polinomio en X? Significa que todos los términos que están allí tienen como parte literal la letra X. O sea, X no tiene la letra Y o Z o otra letra, solo la X. Por eso dice polinomio en X. En este caso particular, el polinomio P de X está ordenado en forma decreciente. Fíjense, acá dice X cubo, X cuadrado, X a la 1 sería acá y este 3 es el término independiente. O sea, significa que está ordenado el exponente de la X de mayor a menor. Eso significa en forma decreciente. Otra característica más es que está completo. Porque tiene el término cúbico, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. En este segundo polinomio, P de X, tenemos tres términos. Pero al observar acá, vemos que este polinomio tiene la característica de ser un polinomio incompleto. ¿Por qué? Tiene el término cúbico, no tiene el término cuadrático y tiene el término lineal y el independiente. O sea que es incompleto. Pero también está ordenado en forma decreciente, porque dice X cubo, X a la 1 y el término independiente. El último es un polinomio de tres términos, donde tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Es decir que acá este polinomio está ordenado en forma decreciente y está completo. Teniendo esos tres polinomios, tenemos que hacer estas tres operaciones. La primera operación que tenemos que hacer es sumar P de X más Q de X más R de X. La segunda operación tenemos que hacer P de X menos Q de X menos R de X. Y la última operación que nos pide es P de X más el triplo de Q de X menos el duplo de R de X. Tenemos que hacer esa operación y para eso dividimos en tres columnas. En esta columna vamos a hacer el A, en esta columna vamos a hacer el B, en esta columna vamos a hacer el C. Comienzo. Cuando dice que acá tengo que sumar los tres, coloqué P de X y cubo más 6X cuadrado menos 2X más 3. Es 2X cubo menos X más 7. 2X cubo menos X. Y observen que la X puse acá, no debajo del X cuadrado, puse debajo de la X. Y ahí debe poner más 7. Ya tengo los dos primeros polinomios. Voy al tercero. El tercero, el N de X es 7X cuadrado menos 2X más 1. Entonces, el 7X cuadrado tiene que ir debajo del término cuadrático. Sería 7X cuadrado menos 2X más 1. ¿Qué tengo que hacer esto? Tengo que sumar. Tengo que sumar. Se suman los términos semejantes. En este caso, los términos independientes, 3 más 7 más 1, sería 10 y 1 más 11. En este caso tengo menos 2 menos, este tiene un coeficiente 1. Entonces, los tres son negativos. Entonces, me queda menos 2 menos 1, menos 2 queda 2, 3, 4, 5, menos 5X. Acá tengo, este es positivo, más 6, más 7, más 13, X cuadrado. Cuando se suma, se coloca la misma parte literal, que era sumo X cuadrado, el resultado es el X cuadrado. 4X cubo más 2X cubo, 6X cubo. Entonces, el resultado de la suma de los tres salen, 6X cubo, más 13X cuadrado, menos 5X, más 11. Voy al otro. Si acá dice PX, coloco 4X cubo, ya saco. PX, más 6X cuadrado, menos 2X, más 3. Cuando yo voy a colocar el Q de X, tengo que cambiar el signo a todos, porque tengo que hacer una resta. Entonces, cuando yo leo el Q de X, acá voy a poner este, tiene un más, tengo que poner menos 2X cubo, más X, menos 7. Tengo que cambiar el signo de todos, colocar debajo del semejante. Entonces, acá que coloco, menos 2X cubo, le cambié el signo. Acá pongo, más X, debajo del X, y el otro, menos 7. ¿Qué tal? Como hay una resta, le cambié el signo a todos. Al tercero, también tengo que cambiarle al NX el signo de todos. Acá dice, más 7X cuadrado, yo voy a poner menos 7X cuadrado. Observa el que coloco debajo de los X cuadrados. Acá te voy a poner más 2X, y en el último, menos 1. Y ahí realizo la suma y la resta. En realidad, voy a hacer una suma, porque ya está cambiado de signo. Todo esto se va a sumar, porque ya está cambiado de signo. Y ahí hago la suma. Comienzo. Más 3, menos 8. Más 3, menos 8. ¿Cuánto es más 3, menos 8? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Sigo. Este tiene un coeficiente 1. Observen ustedes que acá está menos 2X, y más 2X se anula, se suprime. Entonces queda 0. Y ahí coloco, más 1 me quedó, o más X, nomás se coloca. Ahora tengo, más 6, menos 7. ¿Cuánto es más 6, menos 7? Menos 12. ¿Menos? Menos 12. Menos 1. Y cuando queda más 4, menos 2, queda más 2X cubo. Este es el resultado de P de X, menos Q de X, menos N de X. El resultado es 2X cubo, menos 1X cuadrado, más X. Este podemos sacar el 1. Menos X cuadrado, más X, menos 5. Ahora vamos a hacer el tercero, el C, que es P de X, más 3Q de X. Cuando dice 3Q de X, es 3 por Q de X, menos 2 por N de X. Entonces colocamos esto, colocamos acá, separado, de esta manera. P de X, como este que está acá. 3Q de X, 3Q de X. Y este que está acá, menos 2N de X, menos 2N de X. Y fuimos colocando los valores. El P de X, colocamos el valor que leímos desde acá. 4X cubo, más 6X cuadrado, menos 2X, más 3. 4X cubo, más 6X cuadrado, menos 2X, más 3. Después hago 3 por Q de X. Miren acá está. 3 por, y esto que coloqué acá, que es Q de X, saqué de acá, 2X cubo, menos X, más 7. 2X cubo, menos X, más 7. Y el último, el R de X, es 7, 2 por 7X cuadrado, menos 2X, más 1, que saqué de acá. Acá hay que aplicar unidad distributiva. 3 por cada término. Y acá, menos 2 por cada término. Y después realizar la suma. Comienzo. 3 por 2, 6X cubo, 6X cubo. 3 por X, menos 3X, menos 3X. Coloco debajo de la X. 3 por 7, 21, más 21. Voy a tercero. Acá tengo que aplicar la regla de los signos de la multiplicación. Acá es, menos por más, menos. 2 por 7, 14. 2 por 7, 14X cuadrado. Menos 14X cuadrado. Menos 14X cuadrado. Coloco debajo del X cuadrado. Ahora va. Menos 2 por menos 2X. Va a ser menos por menos, más 4X. Más 4X. Y por último, menos 2 por más, menos 2 por 1, 2. Y ahí realizamos la suma, la forma de columna, la forma vertical. Y tengo 21 más 3, 24. 24, 24, menos 2, más 22. Acá tenemos, de los negativos, tenemos 5, menos 5. ¿Cuánto es? Menos 5, más 4. Menos 5, más 4. ¿Cuánto es? Menos 1. Acá vamos a poner menos 1X. Me queda ahora, más 6, menos 14. Más 6, menos 14. Se resta y va al signo del mayor. Menos 8. Menos 8X cuadrado. Y acá tengo que sumar 6 más 4, 10. 10X cubo. De esa manera obtuve el tercer resultado. Que es P de X más 3Q de X menos 2N de X. Tiene este resultado. Abrimos GeoGebra y escribimos los 3 polinomios P de X, Q de X y R de X. Escribimos solamente la parte del segundo miembro y veamos cómo va a quedar el primer miembro. Empezamos. Colocamos 4X y vamos a la tecla que tiene una letra X con un cuadradito como exponente. Y ahí tocamos y escribimos 3. Sería 4X al cubo. Corremos con la tecla de desplazamiento hacia la derecha. Y ahora tenemos que colocar más 6X cuadrado. Más 6X y apretar la tecla que tiene un cuadrado con un exponente 2. Esa tecla. Ahí quedó 6X cuadrado. Ahora tengo que hacer menos 2X más 3. Observen que no está escrito allí P de X. Cuando yo hago Enter me dice F de X es igual a 4X cubo más 6X cuadrado menos 2X más 3. Eso vamos a ir cambiando por la P. Ahora continuamos con los otros dos polinomios. Escribo 2X cubo menos X más 7. Tecla de desplazamiento menos X más 7. Quedó 2X cubo menos X más 7. Y ahí hago Enter. Ahora me puso el primer miembro G de X. El primero polinomio me quedó F de X y el segundo quedó G de X. Voy al tercer polinomio que es 7X cuadrado menos 2X más 1. 7X cuadrado menos 2X más 1. Al hacer Enter me quedó H de X. Ahí observamos los tres polinomios que escribimos. F de X, G de X y H de X. Ahora vamos a cambiar para que coincida con lo que estaba en el pizarrón. Tocamos con el dedo al lado de la letra F, entre la F y el paréntesis. Borramos y ahí colocamos en mayúscula la letra P. Y volvemos a hacer Enter. Pasamos al otro de abajo. Hacemos clic. Corremos el cursor con tecla de desplazamiento si es necesario. Borramos la G. Y colocamos la letra Q. Muy bien. Ahora vamos al otro. Hacemos lo mismo. Corremos con la tecla de desplazamiento. Borramos la H. Y ahora vamos a colocar R. Ahora tenemos los tres polinomios P de X, Q de X y R de X. Ahora que tenemos los tres polinomios escritos, el P de X, el Q de X y el R de X, vamos a hacer las operaciones que teníamos para resolver la operación A, que era sumar P de X más Q de X más R de X. Para eso tenemos que hacer clic en entrada y allí a la derecha, en la barra horizontal de color gris que ocupa toda la mitad de la pantalla, hay tres puntitos. Esos tres puntitos tocamos y donde dice funciones y cálculo, ven ahí donde dice funciones y cálculo, tocamos funciones y cálculo y buscamos polinomio. Ahí está polinomio, seleccionamos polinomio y ya nos escribió en la entrada polinomio y ahí tenemos que colocar solamente la letra P más Q más R para que sume los tres. Entonces, tenemos que colocar con letras mayúsculas, vamos a colocar P más Q más R, siempre con mayúsculas. Hago Enter y ahí me sumó P más Q más R y me dio 6X cubo más 13X cuadrado menos 5X más 11. Ese es el resultado del primer cálculo que teníamos que hacer, que era el A, sumando P de X más Q de X más R de X. Ahora vamos a hacer el segundo cálculo, el D que es P de X menos Q de X menos R de X. Entonces, volvemos a entrada y cuando vamos a los tres puntitos acá a la derecha en la barra horizontal gris, ya va a estar polinomio porque dice usado recientemente, ahí tocamos polinomio, ya me escribió, entonces voy a poner las letras P mayúsculas. Ahora, no es necesario poner P de X, solamente colocar la letra mayúscula P. Después es menos Q menos R menos Q mayúscula menos R mayúscula. P de X menos Q de X menos R de X salió 2X cubo menos X cuadrado más X menos 5. Ahora vamos a hacer el último cálculo. Tocamos los tres puntitos, buscamos polinomio y ahí tenemos que colocar P de X o P, la letra P mayúscula, más 3Q, más 3Q, más 3Q mayúscula, menos 2R, menos 2Y con mayúscula, R. Ahí no quedó, P más 3Q, menos 2R. Cuando yo hago Enter, el resultado ya está, ahí sale 10X cubo menos 8X cuadrado menos X más 22, que era la tercera respuesta. Cuando yo coloco Enter, observen cómo quedan las letras P, Q y R. Las letras P, Q y R quedan como P de X más 3Q de X menos 2R de X. Y ahí tenemos los tres resultados donde dice polinomio. En el primero que dice polinomio era la suma de los tres polinomios. Después tenemos la segunda operación y abajo me encuentro con la tercera operación final. Están las tres respuestas que coinciden con las que hicimos en el pizarrón.